Amigos, desde el Indio Solari hasta Esquineta, desde Aquelarre hasta el Indio Basambera, el rock and roll ha dado grandes letristas. E inclusive se ha nutrido de grandes poetas como Rimbaud, Baudelaire, etc., que llevaron su lírica oscura y a veces hermética a grandes multitudes. ¿Cómo lo hizo? De la mano de artistas como Luis Almirante Brown. ¿Hasta dónde el público puede conectarse con la poesía más profunda o la de vuelo más alto? Yo muchas veces, inclusive siguiendo a los poetas malditos, sentí claramente esa distancia. Necesito claramente lo receptivo, la recepción del público que entiende, que comprenda lo que uno está manifestando. Para mí es totalmente vital. En realidad lo que yo trato de hacer es conectar a la gente con la poética en lo musical. Es decir, la gran pregunta siempre es cómo tender el puente entre lo más, si se quiere, excelso, con la masa, con lo popular. Y de alguna manera mi trabajo es ese, es llegar ahí, llegar a la gente haciendo lo que haga falta. No tengo brújula para tu viaje, hoy no hago pacto con tus demonios, demonios azules. Papeles rotos sobre el mantel, y yo acá no tengo nada, no tengo nada. Y sin embargo, lo tengo todo, ya tu espejo no tiene imagen, en tu mente una música se esboza. Vení a tocar mi flauta venosa, acá tengo mi flauta venosa. Soplala despacito, ponele los deditos y a gozar de mi flauta venosa, hace sonar a mi flauta venosa. Espiritualmente la gente se abre, vos decís frase como lacerante, lacerantes horas que se desvanecen y hay una reacción. Ahora vos decís, mi peorón no se derrite, debe ser por ese upite. Y la reacción es mucho más clara. Mirá, el concepto yo intenté llevarlo a todo nivel, inclusive en el arte de las tapas, de los viñilos y después de los ciditos. Yo lo llamo a Pérez Celis, por ejemplo le dije, todos los acrílicos que él hizo, de alguna manera vinculados a la frialdad, por ejemplo en el CD de abismos de la naturaleza, la gente no le prestó mucha atención a esa tapa, por ejemplo. Ahora, esto está claro, una modelo de Chocho Santoro la pongo en el CD, en la tapa de, tengo el sobre para esa urna y es otra cosa. O la más emblemática, por ejemplo, vengo de parte de Loprete para que pruebes mi chupete. Ahora vos decís, vengo a bañar mi cardenal, por ejemplo. O acá traigo la sopapa para limpiar bien esa cloaca y evidentemente hay otra coloratura que son muy claras. Creo que fueron tapas que claramente llegaron a la gente. Se ahoga el alma y es un respiro, vacíos que llenan la nada. Ausencia azul de toda materia, balbuceos de huecos, cavidades con ecos de angustia sin fin. Estoy viendo tu pena, estoy viendo tu escollo. Estoy viendo que tenés un lindo hoyo, estoy viendo que tenés un lindo hoyo. Hay que rellenarlo a ese lindo hoyo. Tengo este matambre que lo traigo en rollo y es para llenarte ese lindo hoyo.